Hola que tal genios bienvenidos a un nuevo vídeo de tarot interactivo hoy vamos a tratar el horóscopo de cáncer a todos los genios de cáncer vamos a ver qué guía qué consejo tienen preparadas para ti estas cartas de los mensajes de la voz del ser que tanto me gustan que ya os he mostrado en los anteriores vídeos y por supuesto si eres nuevo gracias por estar aquí gracias por suscribirte y gracias a todos los que me apoyáis día tras día me enviáis esos mensajes de amor de gratitud estoy encantada súper gracias a todos y ahora sí vamos a ver qué guía qué consejo tienen para ti estas cartas para ti cáncer en los próximos días de este mes de marzo mes de marzo de 2020 desde el día 12 de marzo hasta el día 18 de marzo venga vamos a ver qué guía qué consejo tienen para ti estas cartitas de la voz del ser todos los cáncer venga es un momento de introspección cáncer es un momento en el que vas a avanzar si haces ese ejercicio que tanto os estoy diciendo que tenemos yo me incluyo que tenemos que hacer de introspección es el momento de que avanzas vale vas a sentir que avanzas en una situación vas a sentir que avanzas y que te sientes bien siempre y cuando hagas ese ejercicio todo te saldrá bien y podrás avanzar pide ayuda para lo que necesites cáncer aquí te están diciendo que hay personas en tu entorno que tú crees que no pero que sí que están dispuestas a ayudarte a pesar de todo el pasado hay personas que tienes a tu alrededor que están dispuestas a ayudarte en lo que necesites ojo cáncer tienes personas también alrededor de ti que te están envidiando que te pueden traicionar fíjate que te sale la envidia muy cerquita de la traición mucho cuidadito con las personas que dicen que son amigos tuyos porque tienes alguno por ahí que no lo es vale aquí te sale que siempre y cuando te guíes por tu intuición y hagas esa tarea de introspección vas a avanzar además tienes como misión te están encomendando como misión tu misión es quitarte del medio esas personas es el momento de que dejes atrás estas personas que las alejes de tu vida y que las saques vale así que para eso tienes que identificarlas empieza a identificar esas personas que son tóxicas para ti que te generan envidia que te generan malos rollos y que te pueden traicionar ojo esto pueden ser yo que sé denuncias pueden ser cosas que te generan una traición y que además te puede suponer un coste económico vale ten cuidado y sé grato sé grato con esas personas que a pesar de todo están dispuestas a ayudarte y esa misión no te preocupes porque esas personas a pesar de que te va a costar identificarlas te están diciendo que al final de alguna manera si dejas que fluyan si dejas fluir parece que desaparecerán de tu vida porque tú con tu energía tu buena onda y tu buena vibra vas a conseguir apartar de tu alrededor a todas esas personas que pretenden hacerte daño dañarte o dañar tu entorno vale así que en general a pesar de que te sale por ahí ese mal rollo puedes estar tranquilo porque de alguna manera también te están diciendo que tienes esa protección universal y te van a sacar de en medio a esas personas que te puedan estar dañando en este momento o que te van a dañar en un futuro próximo en un futuro cercano vale cáncer venga vamos a ver qué tienes en el amor en las próximos días en los próximos días de este mes de marzo vamos a ver qué tienes en el amor barajamos las cartitas las mezclamos bien para estos genios de cáncer a ver qué se les viene en el amor en un futuro cercano futuro cercano en el amor de cáncer futuro inmediato para este horóscopo de cáncer el día de hoy y en los próximos días de este mes de marzo de 2020 venga vamos a ver qué se le viene a cáncer en el amor bien aquí te sale que puedes sentirte un poco debilitado es posible que no te encuentres del todo bien en estos días que hayas recibido alguna mala noticia incluso vale pero no te preocupes porque parece que todo se puede solventar vale no le des más importancia de la que tiene no le des más importancia cáncer no te preocupes que siempre estás preocupándote por todo no te preocupes esas noticias parece que se van a ir arreglando con el paso de los días sin embargo aquí puedo decirte cáncer que para ti no es un momento ideal para iniciar una relación con nadie te sale que para ti es un momento personal un momento de estar contigo mismo y de crecimiento interior vale es un es un momento de crecimiento interior fíjate que el tema de la pareja te sale que no es para ti que no es el momento es posible que recibas noticias de una pareja de tu pasado es posible que te reencuentres con alguien de tu pasado ahí te sale ese reencuentro esa visita ese verte cara a cara con una persona del pasado alguien con quien has tenido relación hablamos de una expareja vale una expareja va a venir y vas a hablar con esta persona es posible que esta expareja te haya traicionado en el pasado no parece que hayáis terminado muy amistosamente que digamos vale vas a recibir noticias de esa persona y vas a ver a esa persona por supuesto no te aconsejo para nada que inicies nada con esta persona de hecho es posible que te diga que ya tiene una relación nueva que se encuentra emparejado y te sientas un poco mal porque quizás tú no has conseguido de alguna manera durante este tiempo la persona ideal para ti pero no te preocupes porque también te están diciendo te están aconsejando que no te estreses que no te lamentes porque no es tu momento te están hablando de un crecimiento interior de un crecimiento personal enorme que te van a llevar al buen camino al camino del éxito del éxito a nivel amoroso y vas a conseguir esa pareja definitiva no te preocupes cáncer lo que pasa es que no es tu momento no sientas rabia no sientas mal rollo por esa persona que te vas a encontrar que te va a decir que es feliz con esa pareja que tiene en este momento no sientas no tengas esos sentimientos en tu interior no los tengas no los necesitas no te hacen feliz expúlsalos de tu de tu ser de tu persona no necesitas sentirte envidioso no necesitas sentirte mal sentirte frustrado y sentir que tú no eres digno de una persona de una pareja o de un amor que te haga feliz no sientas eso porque no es real cáncer son tus miedos son tus miedos los que están golpeándote no dejes que lo hagan vale no dejes que esos miedos te golpeen y no te dejen avanzar porque sin duda aquí te viene una pareja ahí te llega una pareja te sale una pareja de futuro increíble que te va a hacer feliz y con la que te vas a sentir lleno de gratitud y lleno de alegría vas a sentir que el sol sólo te ilumina a ti así que no te preocupes cáncer no tengas esos sentimientos tóxicos en tu interior porque no te lo mereces no te mereces estar así pero es un momento que hay que pasar es un momento de estar soltero es un momento de estar a gusto contigo mismo de disfrutar del momento de tus amigos de tu vida de tus estudios de tu trabajo y de tu persona día tras día porque eres fabuloso aquí te está diciendo que quizás no estás siendo del todo grato contigo mismo quizás no te sientes grato contigo quizás no te sientes bien contigo mismo puedes estar en un momento con la autoestima muy baja y por eso vas a tener esos sentimientos negativos hacia esa persona con quien te vas a encontrar pero no te preocupes evidentemente todos somos personas y todos tenemos esos sentimientos negativos en ocasiones no te preocupes simplemente intenta pasarlos de largo intenta salir de esa rueda de sentimientos negativos que no te llevan a ninguna parte porque como te estaba diciendo aquí te llega alguien a tu vida y es alguien que a pesar de que no es alguien puesto por destino que a veces es mejor porque el destino a veces es un poco caprichoso aquí te están diciendo que esta persona que llega no te va a generar maldad no te va a generar discusiones no te va a generar toxicidad ni envidias ni malos rollos no al revés lo que va a generar en ti es buen rollo son los enamorados completamente de tu parte y es alguien que llega para ti por sorpresa ojo no es para pronto cáncer aquí te hablan de un futuro más lejano te hablan de un futuro más lejano pueden pasar meses para que esto se dé todavía estás en un momento de crecimiento personal así que yo de ti intenta aprovecharlo y disfrútalo ojo cáncer aquí te sale matrimonio te sale matrimonio con esta persona puede incluso que llegues a casarte o firmar algún tipo de contrato de relación con esta persona matrimonio bien sea por iglesia por juzgado lo que sea te sale matrimonio vas a casarte cáncer enhorabuena deja atrás el pasado que no te lleva a ninguna parte forma parte de tu experiencia de vida y tienes que aprender cuanto antes a quererte y a valorarte a dejar a un lado todo eso que te daña vale cáncer espero que te haya gustado el vídeo no olvides dejarme tu comentario tu like hasta pronto chao